A finales de 1959, la miseria obliga a una quinceañera a servir en una familia de la burguesía barcelonesa, lejos de su pequeño pueblo cordobés. Flavia tendrá que enfrentarse a sus miedos y superar solas situaciones difíciles. Se le ofrecerán oportunidades que pondrán a prueba su capacidad de superación. Pasará de no poder decidir nada relativo a su vida, a verse en la tesitura de tomar la determinación más dura y difícil a la que alguien puede enfrentarse. A través de Flavia, conoceremos el papel que se le asignaba a la mujer desde los puntos de vista social, religioso y familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!